¡Eh! ¡Qué coches! Hoy tenemos el Peugeot 405 El modelo francés del segmento D Fabricado por Peugeot Del 87 al 97 Su diseño salió del estudio De Pini Farina Fue nombrado coche del año en 1988 Había más versiones que en un interrogatorio Pero si tenías el Mi 16 Tenías un misil en la época Su motor 1.9 Rendía 160 caballos Te plantabas con la familia en Torrevieja En un momento Hacía el 0 a 100 en 8,6 Y cogía los 220 kilómetros por hora ¡Qué manera de rugir! También lo había 4x4 Entre todas las versiones se vendieron 2.400.000 unidades Muchos fueron taxi Pero la punta de flecha fue el T16 Gracias a un turbo sacaron 220 caballos También arrasó en el Dakar del 89 y el 90 Y recuerda, si tienes un 405 Y siempre has querido subir Pais Peak Ponle un turbo, un gran alerón Y lleva gorra Que el sol de frente ¡Deslumbra!